El comandante del Departamento de Policía de Arauca entregó detalles de la operación donde se logró la incautación de más de mil kilos de marihuana tipo Cripi en esta región del país. Esta mercancía, al parecer, pertenece a las disidencias de la FARC. Bueno, la Policía Nacional se permite complementar la información que ha suministrado la Fiscalía Seccional de Arauca, en el sentido que en esta operación conjunta y coordinada queda demostrado una vez más que los grupos armados organizados y especialmente el grupo armado organizado residual E10 de las disidencias de las FARC se siguen financiando con los dineros ilícitos del narcotráfico. Esta operación constituye un complemento de la operación que se desarrolló en el mes de octubre del año pasado donde también, en una operación conjunta y coordinada con la Fiscalía General de la Nación y nuestro Ejército Nacional se logró la incautación de mil setecientos setenta y siete kilogramos de marihuana tipo Cripi que también provenían del suroccidente colombiano y más específicamente del Departamento del Cauca. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que este estupefaciente está evaluado en unos 500 millones de pesos. Es importante mencionar que este estupefaciente tiene un valor aproximado en el mercado negro de 500 millones de pesos y que representa aproximadamente unos 500 mil cigarrillos dosificados con esta sustancia. Con esto hemos evitado que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan consumiendo este tipo de drogas. Seguiremos trabajando de forma articulada y coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas militares para evitar que los grupos armados organizados se sigan financiando con los dineros ilícitos provenientes del narcotráfico. Muchas gracias. El alto oficial señaló que al parecer esta marihuana tipo Cripi pertenece a las disidencias de la FARC o al Frente Décimo. Esta droga probablemente pertenecía al Grupo Armado Organizado Residual E10 de las disidencias de la FARC. La marihuana tipo Cripi provenía del Departamento del Cauca y que al parecer iba con destino a Venezuela por esta zona de frontera. La marihuana tipo Cripi pertenece a la FARC.